Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, las 7 en punto y la temperatura en Piedras Negras en los 5 grados, sensación de 3 grados centígrados, lo que significa que sí hay clases. Este viernes no hay consejo técnico, tampoco es día de azueto, no es feriado, sí hay clases, para que lo pregunte usted, en las escuelas de Piedras Negras. El día de hoy voy a tener la grata presencia en el foro de Guillermo Ruiz Guerra, quien nos hablará de un programa que iniciará el día de hoy, para que esté usted muy pendiente de lo que sucederá con los programas sociales. Hoy también, si usted padece de enfermedades respiratorias, hoy tendré la presencia en el foro de la doctora Erika Chío, para platicar precisamente de tantas y tantas enfermedades, porque seguramente usted en casa tendrá algún familiar con gripe, con tos, con resfriado, dolor de cabeza. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Por qué se ha incrementado el número de enfermedades en esta época del año? ¿Por qué? Vamos a platicar con ella de ese tema. Lamentablemente, el día de ayer, una casa se quemó por completo, los daños fueron totales y hay una persona que necesita de apoyo. Le tendré las imágenes de lo que sucedió en ese incendio. Así que no se despegue del televisor, que nosotros en Red 12 los hechos a detalle en viernes. Así comenzamos. Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su programa Red 12. Los hechos a detalle un día más y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su preferencia y continuar con la programación de Super Channel 12. Comenzamos con los detalles de la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados. Las condiciones de cielo mayormente soleado sin probabilidades de lluvia. Para esta noche, un cielo despejado con una temperatura mínima de tan solo 6 grados centígrados. Vientos en calma durante el día. Para este sábado, 24 grados. La temperatura máxima, la mínima, se mantiene fría alrededor de 16 grados centígrados. Lo mismo para este próximo domingo. La temperatura máxima aumenta hasta alcanzar 27 grados centígrados. La mínima de 15 con cielo parcialmente soleado. Y a diferencia de este fin de semana, para este próximo lunes, de nueva cuenta, se presentan probabilidades de lluvia de hasta 30% para ambos días. Temperaturas máximas de 21 a 27 grados centígrados. Las mínimas de 11 a 8 grados centígrados con cielos mayormente nublados. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero antes de despedirme, le pedimos las fotografías del amanecer de la ciudad de Piedras Negras o de donde quiera que usted nos esté viendo a través del centro de mensajes por Super Channel 12. Le deseamos que pase un excelente día y se quede con nosotros. Tenemos mucha información. No le cambie. Son las 7 de la mañana con 13 minutos 7.13. La temperatura en Piedras Negras en los 5 grados centígrados. Esté pendiente porque el día de hoy voy a regalar boletos para el concierto de Buenos Aires a Nueva York. Es un concierto protagonizado por Alejandro Vela y Juan Pablo Jofre. Así que muy pendientes porque hoy Alberto Flores estará hablándonos de este concierto de verdad. Primero que nada, tengo pases de cortesía para que usted vaya. Así que no batalle, no hay pretexto. Está padre para que lleve usted a sus hijos dos. Bueno, este joven Alejandro Vela, un joven de Piedras Negras, emanado de la Casa de la Cultura, un talentazo en serio y que ha recorrido las distintas partes del mundo con este talento que tiene el tocar piano. Así que si usted no lo ha escuchado por alguna razón, pues es de piedras. Si usted no lo ha escuchado, le invito a que lo escuche. Tengo boletos y más adelante los voy a regalar. Antes pongo a su disposición para que pueda ganárselos nuestro centro de mensajes 878-122-2222. Ahí está nuestro centro de mensajes para que lo tenga usted pendiente. Mande foto, escríbanos la fotografía que pide la chica del clima, la autoridad del tiempo, Cintia Víaña, sobre el amanecer en Piedras Negras, cómo amanece en su colonia este viernes. Mándenos esa fotografía. 7.5 en la mañana, la temperatura 5 grados centígrados. Y le invito a compartir conmigo con un rico tecito. Por supuesto, la portada del periódico Zócalo, porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila lo que se lee es el Zócalo. Y esta es la portada del día de hoy que compartimos con usted. Fíjese lo que pasó. Se murió Popeye, el último sicario de Escobar. Falleció, tenía cáncer. Falleció. Eliminan a Barcelona y al Madrid de Copa, los clubes más representativos del palompié español quedaron fuera del torneo. Cayeron contra Real Sociedad y Athletic de Bilbao. Y luego esta imagen que dice más que mil palabras. Una mujer fue a una zapatería, una zapatería nueva, una zapatería que acaba de abrir sus puertas. Y lamentablemente el elevador no funcionó, se descompuso. Y este elevador le prensó parte del cuerpo a esta mujer que vemos aquí en pantalla. Una mujer resultó lesionada tras quedar prensada en las puertas de un elevador en el tercer piso de una zapatería de piedras negras. Hasta el lugar de los hechos llegaron los paramédicos que afortunadamente lograron auxiliarla. Viene la nota completita en periódico Zócalo. Aceleran los trabajos en la López Mateos. Yo les recomiendo que se vaya por el tramo de Casa de la Cultura a Monterrey. Para que vea cómo está quedando la López Mateos. Pavimentadita, banquetita amplia, arbolitos ya colocados, luces nuevas. No, no, se ve genial. Así que paciencia pueblo, paciencia, que está cambiando la ciudad. Y luego, ayer pasábamos la encuesta que colocaba Manolo Jiménez como el primer alcalde del país en algunos tópicos. Pues el día de hoy, de acuerdo a Mitofsky, Miguel Ángel Riquelme Solís está entre los mejores gobernadores del país. Ocupe lugar número tres, solamente por debajo de Quirino Ordaz, de Sinaloa, de Omar Fayad. La referencia de Omar Fayad es el esposo de Victoria Rufo. Él, en segundo lugar de Hidalgo. Y el tercer lugar es Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, los mejores gobernadores por partido del PRI. Top tres, ahí está. Esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Fíjense lo que son las cosas. Andamos, pero años luz de los países primermundistas. En China ya van a construir o ya construyeron el segundo hospital en menos de, ¿qué le gustan? 15, 20 días. Así, rapidísimo. El segundo hospital. Y aquí andamos batallando con algunas construcciones, lamentablemente. Por eso nos dividen muchas cosas. Pero bueno, de esto y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Adquiéralo con su goceador favorito. Vamos ahora con el profesor Oto Chover, que mañana el profe Oto tendrá un evento importante en su vida y obviamente lo vamos a tratar aquí un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa en un día como hoy? El profesor Oto Chover nos tiene todos los detalles, maestro. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día. Hoy, hoy es 7 de febrero. En la historia de Piedras Negras, tenemos hechos relevantes que compartirle a partir de 1997. ¿Qué pasó en ese año? El cabildo y iniciativa del presidente municipal, Claudio Mario Bresgarza, acordó la creación de la Gaceta Municipal como órgano de información del ayuntamiento. En el ámbito nacional, en 1839, los plenipotenciarios Luis G. Cuevas por México y por Francia, el almirante Charles Boudon se reúnen en Veracruz para tratar las exageradas indemnizaciones francesas que originaron la guerra de los pasteles. En 1853, es nombrado presidente provisional de la República, el general Manuel Apolinario José María Antonio Lombardini de la Torre, quien gobernará hasta el 20 de abril de ese año, en que entregará el poder al general Antonio López de Santa Ana. En 1858, el general Ignacio Comonfort, expresidente de la República, se embarca en Veracruz, rumbo a los Estados Unidos, dejando un país convulsionado por la guerra civil que él mismo provocó por sus traiciones a los liberales. En 1864, nace en Durango, en el estado del mismo nombre, Ricardo Rafael de la Santísima Trinidad Castro Herrera, artísticamente conocido como Ricardo Castro, un extraordinario pianista y compositor mexicano, que es considerado como el último romántico del porfiriato. En 1903, nace Inizamal, estado de Yucatán, Ricardo López Méndez, quien se distinguirá como exquisito bardo de cuyas poesías harán hermosas canciones, Guti Cárdenas, Gabriel Ruiz, Gonzalo Curiel, entre otros. Fue además, escritor, periodista y publicista. Recibió el apelativo de Bate, el que llevaba con orgullo a lo largo de su vida literaria, en honor a su genio creativo, a partir de lo que posiblemente sea su obra cumbre, México creo en ti. Para Red 12, Otto Chauvin. Zona 7 de la mañana, ya con 11 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 5 grados centígrados. Gracias por sus mensajes. ¿Qué está almorzando el día de hoy? Es viernes, gracias a Dios. Es el primer fin de semana del mes de febrero, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Me gustaría pedirle, por favor, si no es molestia, que subieran el puente peatonal que estaba en frente de la Plaza de las Culturas, que está en pésimas condiciones. Puente peatonal que está en la Plaza de las Culturas, que está en pésimas condiciones. Sí, ya sé cuál. Uy, ese puente tiene muchísimos años. Buenos días, me comunico con ustedes para ver el tema de las preinscripciones. El gobierno pone página y aplicaciones para ese trámite y nunca están disponibles. Solo se dan tiempo, por favor, podrían ayudarnos a los padres de familia a que se mejore ese servicio. ¿Dónde podemos acercarnos? En la Subdirección de Servicios Educativos con el profesor Aarón Rodríguez de Lara, en la Escuela Altamirano, a un ladito. Ahí están. Y ahí hay un módulo con varias personas que le pueden ayudar a usted a registrar a su hijo a través de la Internet. Sin duda alguna. Y es gratuito. Hola, buenos días. Quiero reportar una zanja en el cruce de Lorenzo Cantullo Campo, en la colonia Valle Escondido. Una zanja nos quieren reportar. Hola, muy buenos días. Y nos mandan un hermoso amanecer. Gracias por esa foto. Saludos para Juan José Maltos Cepeda, de parte de sus padres Mari Cepeda y Chuy Maltos, en la colonia Cumbres, que vemos su programa. Gracias por las fotografías. Dice... Es como una cadena, pero está padre. Es de risa. Buenos días. Para reportar, en la colonia Año 2000, en la calle Melia, a la altura del número 723, 727, en esos números, la luz pública tiene más de un mes sin funcionar y la calle está por demás obscura. Gracias por darnos a conocer precisamente, pues, esa situación. Y luego nos mandan... Es una bendición despertar y saber que Dios está con nosotros y nos ha regalado un nuevo día. Tienes razón. 7 con 3 en la mañana, tiempo del breve deportivo, pero antes, gasco gasolineras. Vamos a gasco gasolineras, esos son los precios de la gasolina. La verde, en 14.35, la roja, 16.74 y el diésel en 19.98. Esos son los precios de gasco gasolineras. Gracias, gasco. Recuerda que tengo boletos, mira, muchos boletos, para el día de hoy, 7 de febrero, 8 de la noche, Teatro de la Ciudad, el concierto de Buenos Aires a Nueva York. Para quienes gustan de la música, estará Alejandro Vela y Juan Pablo Jofre, de Buenos Aires a New York. Más adelante te digo cómo te los ganas, porque es tiempo del breve deportivo con Ernesto Ramírez. Adelante, Ramírez. 7 con 14 de la mañana, señor, ¿cómo está? Muy buenos días. A usted que ya está en casita acompañándonos, muchas gracias por su preferencia para Red 12, los hechos a detalle. Yo luego le acordé la invitación para que vaya a adquirir la edición que presenta, pero con su calor en este viernes, fin de semana y, por supuesto, que en la sección deportiva, ay, ahora sí, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Esa ya no la sabemos, la verdad, día de ayer Tomateros de Culiacán queda afuera de la serie del Caribe, pierde 1 por 0 ante Venezuela y más adelante en el segmento deportivo estará dando a conocer cuánta fue la ofensiva de México y, aún así, no pudieron ganar. Para afuera México de la serie del Caribe y, bueno, secuestran a boxeadora mexicana en Veracruz. Afortunadamente ya fue librada y ella está buscando el pase a los Juegos Olímpicos. Gana la Monarquía 3 por 1 al Atlas. Oye, qué tremendo bucheo le dieron al Atlas en su propio estadio. Y Barcelona y Real Madrid eliminados. Qué clase de noticia, pero bueno, para que vean que no son invencibles de esto. Y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros en Periódico Soccero el día de hoy para adquirir la edición de este día. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 15? Vamos a una pausa comercial. No me le cambie, ya estamos al aire aquí. Obviamente, red 12, los hechos de talla de pausa y regresamos. Muy buenos días. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.NX. Mi INE contribuye a que todas las voces escuchen. Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Tomates a la de a $19.99 el kilo. Elote blanco a $3.99 la pieza. Filete de pollo en sí a $34.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso $44.99 el kilo. Vigencia el 10 de febrero. No te preocupes. Ven a Merco. Gracias a tu pago del impuesto predial Piedras Negras, tu ciudad va por buen camino. Sin ti, el corazón de esta ciudad pierde fuerza. Tu compromiso con ella sigue levantándole brillo, dándole vida. El pago de tu predial es su principal impulso. Y Piedras Negras cuenta contigo. Si pagas en febrero, recibe descuentos. Pero sobre todo, un seguro de vivienda por un año gratis. Este seguro cuida tu hogar de desastres naturales, como incendios o inundaciones, por un monto de hasta $160,000 pesos. Piedras Negras, es tu ciudad. 7 de la mañana con 18 minutos. Temperatura en los 5 grados centígrados, 3 es la sensación corporal. Y sí, hay clases. Sí hay clases en fin de semana. Bueno, aparte ya es fin de semana, aunque no sea quincena, ya es fin de semana. La próxima semana será la semana de mayor mercadotecnia en el país. La próxima semana es la semana de la mercadotecnia y los mercadólogos. Del marketing, del compra amor, el compra flores, compra chocolates, compra glos, compra... Este, sí, muchas cosas para el amor de tu vida, ¿verdad? Bombones, monos de peluche, bueno, hay de todo. Así que la próxima semana... ¿Cuándo es 14, eh? El viernes, fíjate, va a caer en viernes 14 de febrero. Santa Quincena Mártir. Y luego el 15, tenemos fiesta, porque cumpleaños Daniel López Macías, va a llegar por fin a sus 70 años de edad. 70 años de edad. Ojalá que... No, ya. Es la fiesta, debut y despedida. Y, no, 7 con 20, 7 con 20 en la mañana. Bueno, hablando de otras cosas, para que se prepare, para que se prepare con los regalos de San Valentín. ¿Qué es lo que regala la gente el día de San Valentín? ¿Qué es lo más común que regala la gente? Rosas, globos, chocolates, bombones, peluches. ¿Qué más regala la gente? Básicamente es eso, ¿no? Todo eso, así que vamos a prepararnos mentalmente, que la próxima semana, pues es semana de Mercado Técnico. 7.20 en la mañana, hay una nota muy importante del gobierno del Estado, en donde el gobernador, precisamente Miguel Ángel Riquelme Solís, informa que se ha invertido y se busca reforzar el tema de seguridad en Coahuila, con una cantidad de verdad increíble. Mire. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que para este 2020, su administración invertirá mil millones de pesos en materia de seguridad, donde se tiene contemplado la compra de más equipo e infraestructura. Dijo que en dicho presupuesto se tiene contemplado la construcción del cuartel militar en Acuña, y ya van incluidos los 45 millones de pesos que se utilizaron en la compra de las tanquetas tácticas entregadas recientemente. Riquelme Solís dijo que se realizará la compra de armas con el nuevo calibre, la adquisición de más patrullas, todo ello con la mezcla de recursos propios y del fortalecimiento a la seguridad. Van a ser mil millones de pesos los que invertiremos en materia de seguridad. El puro cuartel del regimiento en Acuña vale alrededor de 250 millones de pesos. Las tanquetas que hemos adquirido superan la inversión de los 45 millones de pesos. Ya tenemos también la lista, la autorización para adquirir nuevo equipo y con calibre nos permita tener capacidad de reacción en los elementos, sobre todo aquí en la región norte. Entonces, todo eso lo iremos entregando en el transcurso de estos meses. Queremos además que la población sepa que no se nos ha olvidado lo que sucedió aquí en Villa Unión, que derivado de esto, en las cinco regiones ya tenemos operativos, equipo, nuevos elementos, capacitación, adiestramiento y sobre todo, además de un número importante de incorporación de nuevos elementos, pues sobre todo la compra o la adquisición de nuevas patrullas con recursos propios, más las que habremos de adquirir una vez que inicie el proyecto para este año de Fortasec. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 7 de la mañana, ya con 23 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 5 grados centígrados. Buenos días Héctor Sergio, mi hijo es un apasionado de la historia, le gusta mucho la sección del profe Otto Chover. Saludos, qué bueno que le guste la sección del profe Otto Chover. El profe Otto Chover mañana va a tener un día muy importante en su vida. El profe Otto Chover el día de mañana asumirá el cargo del mero mero como cronista de los coahuilenses, el mero mero. Más adelante le voy a presentar esta información, pero sí efectivamente a muchos nos gustan las efemérides del profesor Otto Chover. 7.24 en la mañana, lamentablemente el día de ayer una persona fue arrollada a la altura de la colonia Doña Pura. Y fue arrollada, yo no sé por qué le dicen así, pero fue arrollada por un auto fantasma. No existe el auto fantasma, claro que alguien lo arrolló. Fue arrollado por un irresponsable, fue arrollado por un sujeto sin vergüenza, fue arrollado por un sujeto sin escrúpulos y sin valores que lo dejó a su suerte. Y hoy por hoy esta persona que se llama Jesús Vázquez y tiene tan solo 21 años de edad, se debate entre la vida y la muerte. Tiene traumatismo cráneoencefálico, tiene fractura de clavícula, padece de amnesia. Lamentablemente este joven está a nada de morir por ese mentado auto fantasma, mire. Jesús Vázquez Márquez de 21 años de edad se encontraba a delicado de salud después de que fuera arrollado en el Boulevard República a la altura de la colonia Doña Pura y de acuerdo al certificado médico presentaba traumatismo cráneoencefálico, fractura de clavícula, amnesia, por lo que se busca el probable responsable. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, da a conocer la información sobre esta investigación. Sí, de una institución médica se tomó conocimiento por parte de la agencia de investigación, va a dar el reporte en apego a la norma de conocimiento de una persona que se encontraba lesionada con traumatismo cráneoencefálico, fractura de clavícula, así otras lesiones. Al parecer se verifica que estamos una persona atropellada. Vamos a verificar la posible existencia de cámaras en el lugar, y tener entrevistas de testigos posibles para ver la identidad o posible participación de personas que haya ocasionado estas lesiones. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Bueno, pues ahí está este joven de 21 años de edad que se debate entre la vida y la muerte. Ojalá y la persona que lo atropelló, que lo dejó a su suerte, que lo dejó tirado a inconsciente, que recapacite, ¿verdad? Porque eso es un cargo de con... Bueno, iba a decir es un cargo de conciencia, pero parece que hay gente que nomás no. Lamentablemente el día de ayer en la colonia Hacienda La Luna se registró un incendio, un incendio que acabó con los sueños de una joven pareja, terminó con su casa, todo se consumió y esta gente está pidiendo apoyo porque tienen niños, tienen pequeñitos, que necesitan ropa, es la triste historia, miren. Daños materiales por 30 mil pesos es la pérdida del incendio que se registró en la calle Hacienda La Gavia, ocasionado por un cortocircuito. Iván Esparza Ambriz, de 27 años de edad, propietario del domicilio, indicó que se encontraba con su esposa e hijos cuando ocurrió este siniestro. Pues nada, se quemó. ¿Estaba usted solo o qué? Estaba la casa sola. ¿Qué direcciones aquí? La Gavia, 523. ¿Usted estaba rentando? Sí. ¿Con quién vivía aquí? Con mi esposa y 12. ¿Y no había nadie? No. ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? No tienen problemas con alguien. ¿Un corto o algo? Yo creo que un corto. ¿En qué? ¿No le dijeron? No, pues, nomás dinero me hicieron. ¿Cardias totales? Sí. ¿Los dos cuartos? No, nomás un, al cuarto del medio iba, este, sillón, ropa, este, cocina. No, pero perdió todo. Sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? La niña tiene 10 y el niño tiene 8. 8. Y necesitan ropa y... Pues sí, usan a ayudar, o sea, no. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7, ya con 27 minutos, temperatura en los 5 grados centígrados. Y ya empezamos acá con el debate y lo invito a que se sume al debate porque dicen a lo mejor andaba borracho y no lo vio. Yo no sé usted qué opinión tenga. Hay una frase que dice, no hay borracho que no coma lumbre. Entonces, ¿en serio cuando andas intoxicado no te acuerdas de lo que haces? ¿De verdad así es? Entonces, ¿el andar borracho te exime de toda responsabilidad porque no sabes lo que haces? Digo, porque si es así, imagínese usted cuántas cosas quedarían sin castigo, ¿verdad? No, pues es que andaba borracho, no sé lo que hacía. No, no, sí sabes lo que haces, ¿verdad? Sí sabes lo que haces. Ese es el discernimiento y el debate aquí. ¿Sabes o no sabes lo que haces cuando andas tomado? ¿Sabes o no sabes lo que haces cuando andas drogado? ¿Sabes o no sabes lo que haces cuando ingieres algo así? En serio, habrá un cuadro médico que seguramente nos dirá ese tema, pero le invito a que se sume. ¿Sabes o no sabes? Porque el hecho de dejar a una persona moribunda después de un atropellamiento eso es de verdad no tener valores. Dice, buenos días Héctor Sergio, quiero que me felicites a mi abuelo Rubén Alvarado que está cumpliendo años. Felicidades don Rubén. Le mandamos un fuerte abrazo. Mándale un saludo, porfa. Dice, buenos días Héctor Sergio, por favor, ¿podrías poner la imagen de los cuatro pasos? Dice, Héctor Sergio, ¿puedes poner la imagen de los cuatro pasos para ser feliz a mi esposa Julia Hernández de Herrera? Porque la neta, diariamente amanece enojada. Me voy a trabajar y vuelvo en la noche y sigo igual. Por favor, ayúdame. Saludos y a diario miramos tu programa. Nos encanta. Buen saludo. Atentamente tu servidor Luis Herrera. Muchas gracias Luis Herrera. Ay, porfa, manda el saludo para mi esposa, por favor. Gracias, con todo gusto. Los cuatro pasos para ser feliz. Ahí la tienes Bruno, ya la borramos. Los paso y luego dice, buenos días Héctor Sergio. Mi hija Alejandra quiere que la felicites, está cumpliendo nueve añitos. Muy bien. Alejandra, muchas felicidades. Qué bonito te ves con el uniforme, bien peinadita, almorzadita y a la escuela. Estudiar se ha dicho, al cabo que en la tarde es viernes, fin de semana y mañana disfrutas todo el día con tus amigos y tu familia. Muchas felicidades Alejandra, que tus papás te consientan como debe ser y que pases hoy un día formidable. Cuatro pasos para ser felices esta mañana. Ahí está. Tortillita de harina, esas ni me las calientes. Frijolitos recién, y ayer comí frijolitos, no hombre, recién hechos, riquísimos. No, 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 en la tarde casi no como frijolitos, pero ayer me dio mi madre frijolitos, bien ricos. Y luego el molcajete, lo que le encanta a Dani, el darle saborcito a la comida con el molcajete. Y los huevitos. Mira Cintia Vianya, para que seas feliz Cintia Vianya. Eres feliz Cintia Vianya, que bueno. ¿Tú eres feliz Eduardo? Es feliz, exactamente es feliz. Ramírez, ¿eres feliz Ramírez? Riquete feliz, sí, pues cómo no, cómo no vas a ser feliz. Eres profesor de educación física, claro que sí. Pues ahí están los cuatro pasos para la... Oye, ayer me escribió un pelado. No hombre, qué bárbaro. No, es en serio, le voy a mandar, le voy a mandar hacer una lona de esas. Y se la voy a, voy a hacer un espectacular. Porque no me bajó de, bueno, en serio. No, me dijo hasta de lo que me iba a morir. Yo no sé por qué andaba enojado, pero no. Yo nomás le dije que tengas tú también buenos días, ¿verdad? Tan, tan, así de plano. No me intoxico con esa gente. Sí, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Si hubieran dado borracho a una persona que atropelló a la joven, no hubiera huido. El karma existe, Héctor Sergio. Ese joven al que atropelló, el karma existe. Buenos días. Yo dejé de tomar desde hace 20 años. Y una de las razones fue porque hacía el ridículo con mi estado etílico. Y efectivamente, sí se acuerda uno de lo que hace. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, bole? ¿Te acuerdas o no te acuerdas cuando andas ebrio? Buenos días, Héctor Sergio. Felicítame a mi nieta Camila de León por su cumpleaños. Que ya se va a la escuela. Camila, felicidades, vete a la escuela con cuidado. 7.32, nos vamos, hacemos una pausa y regresamos a Red 12, los hechos a detalle. Entonces, ¿te acuerdas o no te acuerdas cuando andas ebrio? Volvemos, no se vaya. Familias, personal docente y autoridades escolares deben prevenir y atender el acoso escolar apoyando a las niñas, niños y adolescentes que lo viven y lo generan. Entre 2016 y 2018, la CNDH realizó más de 500 actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En estas actividades participaron más de 28.000 servidoras y servidores públicos y 24.000 personas de todas las edades. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ven a tu agencia Nissan del Bravo y conoce el totalmente nuevo Nissan Versa 2020. Descubre por qué es el auto favorito de México que ahora integra más seguridad, más tecnología y un nuevo diseño. Con su frenado inteligente de emergencia viajas más seguro detectando un peligro de colisión en tu camino. Agenda tu prueba de manejo desde tu WhatsApp al 878-702-0707. ¿Qué esperas? Ven y visita tu agencia Nissan del Bravo y estrena un Nissan Versa 2020. Nissan del Bravo es innovación. Piedras negras, Sabinas y Acuña. En marzo es el Censo de Población y Vivienda. Tus respuestas sirven para saber cómo vivimos. Y así se puedan tomar mejores decisiones. Tu información es confidencial y está protegida por el Inegi. Así que prepárate, el Censo ya está cerca. Cuando en marzo llegue el entrevistador del Inegi le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi, conociendo México. ¡Pregúntame! República, restaurante bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. ¡Ven a Merco! Producto lácteo combinado, mi marca de 950 mililitros a 8.99. Tú eliges papel higiénico premier con 6, aceite de sollo hogar o fríjol pinto, mi marca a 18.99 cada uno. Vigencia el 10 de febrero. No te preocupes. ¡Ven a Merco! El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 18.298 metros cuadrados de carpeta asfáltica en Bordo Sur, desde la Rotonda 1850 hasta la Avenida Centenario. Obras para todos, para que una ciudad crezca de verdad. Piedras Negras se construye con hechos. Son las 7 con 35, 25 y serán las 8 de la mañana. La temperatura en 5 grados centígrados es viernes 7 de febrero del 2020. Hoy llegamos a 1025 programas en vivo, gracias a Dios, y los que faltan, ¿verdad? Vamos a platicar esta mañana con el licenciado Guillermo Ruiz de un tema bien importante. ¿Cómo estás, Memo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor Sergio. Gracias por permitirnos tu espacio aquí en tu noticiero en Red 12. Como siempre, nos abren las puertas. Y bueno, el día de hoy venimos a comentarles un programa que había estado suspendido desde el año pasado, noviembre, y que la gente ya espera o preguntaba muy insistentemente que si este año iba a ver el programa de Banco de Materiales aquí en Piedras Negras, y eso es lo que te vengo a platicar, Héctor Sergio. Perfecto. Entonces, a ver, el programa del Banco de Materiales, ¿cuándo van a comenzar? Ya a partir de hoy, ahorita a las 9 de la mañana, estaremos en la ferretera en donde se va a arrancar este programa, y ahí vamos a dar a conocer las reglas de operación. Cambiaron un poquito, subieron los precios, cambiaron los paquetes que se van a estar operando, pero ya a partir de hoy ya pueden acudir a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social aquí en Piedras Negras y van a poder obtener sus vales para poder ir por sus bultos de cemento. Este programa, Héctor, es un programa especial, es un convenio que hicimos con la ferretera, y que con ellos tú pagas tu vale en la ferretera de Cheche y el vale nosotros te lo damos en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social con una serie de requisitos, una serie de datos que te pedimos en la Secretaría y con ello tú puedes acudir a poder solicitarlo. Una vez que tú haces el pago, Héctor, tienes de una a dos semanas para que te llegue el producto, porque es un pedido especial, no es el cemento que usa comúnmente la ferretera, sino que se hace un pedido especial con Cemex y surte a las dos semanas un camión, una vez que se reúna o que se llene el primer camión, viene, llega y es cuando le hablamos a los beneficiarios para que puedan hacer uso de su producto. ¿Cualquier persona puede acceder al banco de materiales? Cualquier persona, Héctor Sergio, solamente tienes que llevar tu comprobante de domicilio, copia de la credencial del lector, te hacemos llenar una solicitud, pero va abierto a toda la ciudadanía, es un programa del gobierno del estado que es para apoyo a familias coahuilenses y aquí en Piedras Negras el gobernador Miguel Riquelme también tuvo para bien ponerlo en marcha y se va a llevar a cabo a partir del día de hoy. Si tú tienes contemplado hacer alguna modificación en tu fachada de tu casa, no pudiste terminar alguna barda perimetral por algún motivo y quieres realizarlo y quieres aprovechar este programa, lo puedes hacer y las ventajas o el convenio que hacemos con la ferretera es que tú puedes comprarle un paquete especial a él y ellos te van a dar un descuento extra y te lo pueden enviar a tu casa por un costo económico. Si tú le compras arriba de 500 pesos, ellos te llevan el producto a tu casa por 50 pesos y aparte va a tener paquetes de varilla, alambrón, alambre recocido, para que puedas aprovecharlos y que te lleves un paquete completo y te puedas ahorrar un dinero muy considerable en tu bolsillo. Claro, claro. Digo, porque hay gente que nos quedamos a la mitad de un proyecto en diciembre, ya hiciste cierta parte, ya no te alcanzó el patio, el cemento, el piso, etc. Necesitas cemento, hoy te registras y en dos semanas aproximadamente te llegan los bultos. Así es, una semana o dos. La verdad es que cuando arranca el programa tiene mucha demanda, entonces el camión se llena muy rápido, se completa muy rápido, puede ser en una semana y ya está aquí, entonces ya te marcamos, pasas ahí a la misma ferretera y ahí puedes tú obtener el bulto de cemento. Es muy importante aclarar que es un programa oficial, que es un programa de gobierno. El año pasado hubo un detalle con una beneficiaria que vio por redes sociales que había 20 cementos, estaban mal informando y mal usando el programa. Les dijeron que era parte de un programa del gobierno, ve y depósitame a un OXXO, fue y depositó y bueno, ahí se la estafaron. Hay que tener mucho cuidado que este programa, nadie recibe dinero si no es la ferretera directamente. Nosotros en la Secretaría tampoco cobramos ni un 5, ningún promotor de la Secretaría de Inclusión tampoco recibe dinero. Nosotros nada más hacemos la entrega de la solicitud, entregamos el vale, nos llenan un formato de conformidad y con este vale y este formato ustedes van a la ferretera y ahí es el único lugar donde les pueden recibir el dinero con el vale de la Secretaría. Ahora, en este tema, Memo, ¿cuántos bultos puedo yo adquirir? ¿Los que necesite? No, son solamente por familia, como mínimo tienen que ser 5. 5 por familia. O sea, no puede ser solamente 1 o 2, tiene que ser el paquete de 5 y máximo el paquete de 2 que serían 10 bultos, o sea, 2 paquetes de 5. Es el máximo que puedes obtener por familia. Por familia. Entonces, si tú vas a hacer esa modificación en tu hogar, pues puedes accederlo por familia con este programa. Muy bien. Y, bueno, los bultos, ¿cuánto es el costo real? ¿Sí te ahorras una buena feria con esto? Sí te ahorras. Mira, ahora subieron todos los precios, ¿verdad?, en las ferreteras, en los precios de la construcción y ahora el programa antes estaba en 125 pesos, sube 10 pesos más ahora, está en 135 pesos lo que te cuesta el bulto de cemento. En el mercado, te lo encuentras regular 190, una ferretera grande, ¿verdad?, de mayoría, una ferretera chica en la colonia, te cuesta 210, 220, hasta 240 pesos el bulto de cemento. Entonces, tú sí, si te compras el paquete de 10, pues ya te estás ahorrando casi 600, 700 pesos en la compra de esos 10 bultos y que eso lo puedes usar, bueno, pues para comprar el alambre, el alambre recocido, la varilla, algún otro producto que vayas a ponerle pintura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí vale la pena su programa que el gobernador, Miguel Riquelme, el gobierno del estado, pone a disposición de los coahuilenses. Aquí en Piedras Negras, pues no, nunca nos ha dejado tampoco, no es la excepción. Y bueno, que vamos a estar a partir del día de hoy, empieza este programa. Hoy vamos a estar en la ferretera. Nos pueden acompañar a las 9 de la mañana, cualquier beneficio que pueda y ahí mismo, pues vamos a llevar vales, por si alguien quiere, de una vez, pues ahora les damos, siempre y cuando llévense la papelería. Claro. Copia del comprobante de domicilio, copia de la credencial del lector y bueno, la CURP nosotros se las conseguimos en la oficina y con esos datos ya pueden ustedes tener acceso al vale del programa de Banco de Materiales. Ya nos están preguntando, dice, hola, muy buenos días, ¿en dónde me tengo que registrar? ¿Me interesa ese tema del cemento? Pues ya lo dijiste, ¿no? Sí, es en la calle Zaragoza, donde está la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, en la parte de arriba, donde está la Secretaría de Economía, a un lado pueden visitarlo de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Muy bien. Ya empiezan a preguntar si hay otro tipo de paquetes. Por ejemplo, dice, buenos días Héctor Sergio, pregúntale si hay un paquete de varilla y block también. Mira, sí hay, pero ya es directamente con la ferretera. O sea, la ferretera, platicando con ellos, ellos tienen, manejan un nivel de precios del 1 al 5, llamamos así. Entonces, es la promoción 1, 2, 3, 4 y la VIP, llamamos así, mayoreo, que la ferretera da precios. Entonces, si tú excedes al programa del gobierno del cemento a bajo costo, vas a preguntar por esa promoción de los productos extras que te está dando y te van a dar, pues la verdad me estaba mostrando los precios, la diferencia, Héctor, el dueño de la empresa, y la verdad es que vale la pena entrar por medio del programa, acceder y los descuentos que te va a dar la ferretera, pues para que puedas realmente llevarte un paquete completo y que puedas ahorrarte una buena lana, ¿no? Una buena lana. Un dinero. Dice, hola, muy buenos días, Guillermo, Héctor, Sergio. ¿Dónde me puedo registrar para mantener, para material? Para material, dice, soy una persona invidente, mis hijos vendrán por mí para llevarme. Buenos días. ¿Hay algún descuento para nosotros los invidentes, los discapacitados, y dónde podemos asistir para acceder a este programa? Mira, sería en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. El descuento, bueno, pues es abierto a la ciudadanía en general, Héctor. Pueden llevarte tus familiares a la Secretaría. Nosotros te damos el vale y con ello pueden acudir a la ferretera Cheche. Independientemente, puedes contactarnos también a las oficinas y con todo gusto nosotros podemos darte una atención directa para poder atenderte y guiarte un poquito más. Hay que decirle a la gente que este es un programa de gobierno, ¿eh? Es un programa de gobierno porque ya no se están... Tengo unos mensajes que básicamente dicen lo mismo, que no se les dé a las líderes de colonia. No, no tiene que ver las líderes de colonia. Acá es un programa de gobierno y van directamente con ustedes, ¿verdad? Va abierto al público en general, recibimos a todo ciudadano que lo solicite, que lo quiera acceder y es directamente en la oficina. O sea, tú, ciudadano que nos estás viendo, te interesó este programa, quieres participar, quieres ser parte, quieres ser un beneficiario más del gobierno del Estado, puedes acudir a la oficina. Nosotros ahí tenemos el programa abierto, te damos tu vale, lleva tu comprobante de domicilio, lleva tu credencial de la copia, la credencial de lector y en automático te entregamos tu vale y con tu vale vas a la ferretera, pagas, nada más aclarar bien. Ahora estamos manejando, Héctor, porque después había un teléfono descompuesto. En la oficina te decían la información, cuando iban a la ferretera decían, no, es que me dijeron que ya me lo podía llevar ahorita el cemento. Ya lo hicimos por escrito, firmas de conformidad con tu vale, con el formato y con ese formato vas a la ferretera y ya llevas todo el, pues ahora sí que el acordeón del programa para que no vaya a haber fallas. Perfecto, dice, hola, buenos días. ¿Cuánto va a durar este buen programa? Pues mira, el año pasado, Héctor, lo venimos arrancando entre marzo y abril el programa, después en el verano para mayo nos sobrepasamos de los metas que nos habían otorgado asignado para Piedras Negras por parte de la Secretaría de Inclusión. Bien. Después tocamos puertas, solicitamos más, abrimos el programa, nos volvieron a bajar, y se quedó prácticamente hasta noviembre. Entonces, en noviembre, a principios de enero ya no estaba el programa y ahora en febrero pues se vuelve a abrir. No es un programa por metas. Si se acaban las metas, se suspende el programa porque hay metas asignadas a presupuestos a diferentes municipios. Y en Peraneras tenemos un presupuesto, si nos lo acabamos, se termina, se gestiona más, nos abren la puerta y vuelve a abrir el programa. Entonces, pues yo recomiendo que sí lo hagan, pues entre más pronto mejor lo puedan aprovechar y para que no vaya a tocar, que cuando ustedes ya quieran, pues ya se hayan acabado las metas. Sí, eso es correcto. Nos preguntan que si hay algún teléfono para alguna duda. Sí, pueden marcar al 78-237-27 y con todo gusto los podemos atender. Perfecto. Guillermo Ruiz Guerra, muchas gracias. Sergio, gracias a ti. Oye, está bueno el programa, ¿eh? Yo porque tengo pendiente un piso ahí en la casa, el piso de La Palapa, productor, que todavía no puedo. No, todavía no puedo, hombre. Pero bueno, a las nueve nos vemos ahí con la constructora y con el buen memo. 7.48, hacemos una pausa, se nos cae el rating porque viene el señor de los deportes a ver qué platica hoy Ernesto Ramírez Rueda. Ya volvemos, no se vayan. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. ¿Por qué una joya nunca falla? En Magenta Joyas encontrarás el regalo perfecto para esa persona especial. Magenta Joyas, una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de todos. Ya contamos con anillos de compromiso y plan de separado. Magenta Joyas. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Saladet a $19.99 el kilo, elote blanco a $3.99 la pieza, filete de pollo MC a $34.99 el kilo y pierna de cerdo con hueso $44.99 el kilo. Vigencia el 10 de febrero. No te preocupes, ven a Merco. ¡Siempre a Gasco voy yo! Si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Chevrolet de Río Grande presenta. 7.52 ¡Ah! Saludos a Doña Kícala, la 28, que está al pendiente de Red 12, los hechos a talla. Un saludo para la Colonia 28 de Junio, que siempre estará al pendiente de nosotros. ¡Vámonos con la información deportiva! Sin duda alguna, bueno, México tuvo una serie del Caribe espectacular, solamente que le faltó anotar carrera en la serie semifinal. El día de ayer pierde contra Venezuela. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Efectivamente, oye, vaya también qué importante llamado. Fíjate, el béisbol infantil aquí en Piedra Negras sigue dando resultados y vaya de qué manera con estos pequeñitos que iniciaron desde los tres años. Fíjate, Samuel, recordamos a Samuelito que empezó desde los tres años y bueno, Samuel Alcalá Hernández ha sido llamado, convocado de nueva cuenta como refuerzo en el departamento de Picheo por parte de la Academia Saraperos de Saltillo para, bueno, pues participar en el próximo campeonato nacional en Querétaro en la Semana Santa. En donde, bueno, pues es la categoría sub 13. El evento se va a llevar a cabo del 9 al 19 de abril. En donde, bueno, pues Samuel Alcalá Hernández, bueno, pues Samuelito al cual le mandamos un cordial saludo a su señor padre, a Chava Alcalá, a su mami también, la señora Guadalupe. Bueno, pues felicidades y gracias por estar apoyando a Samuelito que va en plan grande a otro campeonato nacional. Estos fíjate que son los gráficos precisamente de su pasada participación en el evento nacional de Major League Baseball en donde Samuelito, pues todos lo vimos por ESPN, ¿verdad? A nivel mundial y, bueno, pues Samuelito de nueva cuenta ha sido convocado por la Academia Saraperos de Saltillo como refuerzo en el departamento de Picheo para, bueno, participar en el próximo campeonato nacional de sub 13 del 9 al 19 de abril por allá en la ciudad de Querétaro. Enhorabuena, felicidades Samuel y, bueno, mucho éxito en tu próxima participación. Sabemos de antemano que la calidad la tienes y, bueno, pues ahora solamente falta aún más demostrarlo en el terreno de juego. Este gráfico está espectacular, por supuesto. Ahí está el llamado a la convocatoria de Samuel Alcalá Hernández. Vámonos con más información porque es correcto el día de hoy, señor, no, hombre, a ver si nos acompaña, señor, va a estar interesante. Hoy podría haber campeón en el softball nocturno. Ah, y es correcto, hoy a las 8 y media si gana Máquina del Mal, Máquina del Mal, Mid Machine, Mid Machine. Es correcto, si gana hoy la Mid Machine va a quedar campeón, pero frente a ellos tienen a los Yankees, aguas con los Yankees. Perdieron tres carreras por dos en el primero de la serie, entonces Máquina del Mal solamente busca un triunfo más para proclamarse flamantes campeones del softball. Ah, pues es que también miren el equipazo que traen. Servando González, el Burrito Robledo, Gilberto Legrito Bermea, Jesús Chito Puente, Eduardo Pol, es correcto, Borja, sí. Sí, oye, el joven Peña, el Cabe Rodríguez, no, 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 Jorge Ibarra, Efraín Sánchez, no, pues es que está también bañadote el equipo. Entonces, con razón, con razón, con razón están buscando el título. Pero bueno, hoy la Máquina del Mal podría proclamarse campeón en caso de ganar. Repito, frente a ellos tendrán a un difícil equipo de los Yankees que también, también hace aire por allá, porque también el equipo está muy, pero muy completo. A las 8 y media, señor, arranca, bueno, viene empezando por ahí de las 8.45, señor, porque previo a este partido va a haber otro. Entonces, ya sabes que no se acaba la mera hora. Eh, 8.45, este, a las 8.45 arranca, va a sonidito y todo el show. No, no, va a estar. Salgo a las 9 de aquí, señor. No, hombre, sí la hace, señor. El señor Daniel y yo a lo mejor vamos. Órale, pues, va a estar interesante para separarte el palco principal. Ahí está techado y todo, ¿verdad? Sí, no, 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 vamos a aprender la calefacción. Ah, sí, porque voy a llevar a Daniel Macías. Sí, sí, pues es que ya con 75 años, ya con estas temperaturas hay que cuidarlo. Pero bueno, no, ahí lo esperamos. Hoy a las 8 y media del campo, Pepe Maldonado, este gran partido de softball de la categoría libre. Vámonos con más información porque es correcto también, oye, va a estar en Piedras Negras como lo dimos a conocer el de ayer. Y bueno, Periódico Zócalo también en primera plana estará en Piedras Negras, pues, este gran personaje del béisbol en lo que corresponde a ligas pequeñas. ¿Te acuerdas tú cuando Monterrey, Nuevo León alcanzó la hazaña deportiva en el 57 campeones mundiales de Little League Béisbol? Es correcto, por allá en Williamsport, Pensilvania, bueno, pues, uno de esos jugadores, bueno, y el actual propietario de los sultanes de Monterrey, el señor Pepe Máez, bueno, pues, estará en Piedras Negras el próximo sábado 22 de febrero, de 11 a 12, llevando a cabo, pues, una conferencia motivacional. Sin duda alguna, señor, pues, será importante que los padres de familia que tienen a sus hijos dentro del béisbol y también en otros deportes, pues, acudan a disfrutar y a presenciar esta gran conferencia motivacional. Una historia de un campeón de ligas pequeñas, por supuesto, el evento es completamente gratis. ¡Qué bárbaro! Bueno, solamente hay que, pues, asegurar tu lugar, porque son solamente 328 lugares. Voy a ir. Sí, no, no, hay que estar, hay que estar presente, señor. Va a ser en el Auditorio José Vasconcelos, en donde, bueno, repito, la entrada es completamente gratis, es un señorón, muy humilde, muy humilde el señor. Y, pues, también hay que decirlo, él es el director general de ligas pequeñas en nuestro país, así es que, sin duda alguna, tiene mucha experiencia dentro del béisbol. Obviamente, pues, el título obtenido en el 57 con Monterrey en Williamsport, Pensilvania. Este es un personaje que, sin duda alguna, en su momento, llegará a estar como inmortal en el Salón de la Fama. Por supuesto, así, así las cosas, así es que estará en Piedras Negras en el Auditorio José Vasconcelos, el próximo sábado 22 de febrero, a las 11 de la mañana, para llegar tempranito y escoger buen lugar y disfrutar de esta gran conferencia, el gerente general de los Sultanes de Monterrey, José Maiz García. Pepe Maiz, mejor conocido en el argor béisbolero. Vámonos con más, porque déjame comentarte también que, efectivamente, oye, ya viene la Liga del Norte, señor, ya viene la participación de Piedras Negras, que ya ha hecho su tryout, pero el equipo de los Carboneros de Nava y el equipo de Tuzos de Palau, estarán haciendo este fin de semana el tryout buscando sangre nueva, sangre joven. El día de mañana, en lo que corresponde a los Carboneros de Nava, pues, estarán haciendo algunas pruebas para todos los jóvenes que quieran probar suerte. Y, bueno, pues, ¿qué tal si se quedan en el roster oficial para la temporada 2020? Bueno, si tú tienes entre 15 y 25 años de edad, ¡ay, Dani, no entras! Bueno, pues, tienes la oportunidad de ser escauteado por la directiva de los Carboneros de Nava, mañana sábado 8 de febrero, ahí en el Estadio Eliseo Mendoza Berrueto, de 10 a 1 de la mañana, a 1 de la tarde, perdón, será las pruebas, y a las 2 de la tarde arranca el partido de exhibición. Y el domingo, en Palau, Coahuila, en el Estadio Mimosa de los Tuzos de Palau, bueno, igual, de 10 de la mañana a 1 de la tarde el entrenamiento, y a las 2 de la tarde el partido de exhibición. Así es que, pues, si tú tienes entre 15 y 25 años y quieres probar suerte en el béisbol de la Liga del Norte, bueno, pues, esta es una gran oportunidad para que muestres tus facultades deportivas, tus habilidades, y, bueno, ojalá y te vaya muy bien y te quedes en cualquiera de los dos rosters, tanto de Carboneros de Nava como de Tuzos de Palau. Ahí está la gran oportunidad. Vámonos con más porque déjame comentarte también que, oye, se están jugando las semifinales de lo que corresponde al fútbol cedo, ya está en la recta final, ya está. Entonces, va con todo, con todo. Las semifinales, la escuela, Hermiro Jiménez gana dos goles contra uno a la Ignacio Manuel Altamirano, y lo elimina la Hermiro Jiménez, estará esperando al ganador de la escuela, Rafael Castro y la Juan Manuel Maldonado, para disputar la gran final. Ahí estamos viendo los gráficos de ambas escuelas, y también tenemos ahí el gráfico de los capitanes de los equipos con el profesor Ricardo Díaz, que, pues, fue el árbitro en esta semifinal. Así es que, ahí está el profesor Ricardo Díaz y los capitanes de ambos equipos, la mayor de las suertes y el mejor de los éxitos para las escuelas que están participando dentro de la escuela infantil de la Secretaría de Educación Pública. Cuando son exactamente las 8.2 de la mañana, yo le agradezco el favor de esa atención, y, por supuesto, le deseo que tenga un excelente fin de semana. Recuerda que el próximo lunes, lo vuelvo a ver, cuando estemos hablando de los deportes. Este fin de semana se va a poner interesante la actividad deportiva. Vámonos a una pausa comercial, pero no me le cambie, porque viene mayor información importante aquí, en Red 12, los hechos a detalle. Pausa y regresamos. No me le cambie. Muy buenos días. Chevrolet, Río Grande presentó. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Producto lácteo combinado, mi marca de 950 mililitros a 8.99. Tú eliges papel higiénico Premier con 6, aceite de sollo hogar o fríjol pinto, mi marca, a 18.99 cada uno. Vigencia el 10 de febrero. No te preocupes. Ven a Merco. El gobierno de México y el gobierno municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 95 mil 385 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Román Cepeda, de avenida 16 de septiembre a Boulevard Ancira, iniciando así la modernización de esta importante vialidad. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Colegio México Bilingüe. Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos, con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad que hace la diferencia. We educate minds and build hearts. Colegio México. Valor y confianza. Los medicamentos a los mejores precios. Siempre en farmacias del pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 8-7-8-7-8-2-34-49. Padre de las casas a cuatro cuadras del antiguo centro de salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del pueblo. Sí, señor. Yo soy de rancho. Y una Ford es lo que traigo. Un motor bien poderoso. Su tecnología me tiene asombrado. Aluminio por fuera. Rines bien preciosos. Escavará en la reversa. Mayor su potencia. Se siente en el torque. Este es mi Ford Lobo. Distribuidor Ford. Jacobo Rodríguez Motors. Ford Piedras Negras. Muchísimas gracias por su preferencia. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde, el termómetro aumenta hasta marcar 24 grados en la temperatura máxima. Las condiciones de cielo permanecen mayormente soleado durante el resto del día. Y para esta noche, el termómetro descenderá hasta marcar tan solo 6 grados en la temperatura mínima. Para este fin de semana, excelentes noticias. Si usted tiene alguna actividad en puerta al aire libre, las condiciones de cielo permanecen mayormente soleado. La temperatura máxima de 24 a 27 grados centígrados. Las mínimas alrededor de 16 a 15 grados centígrados. Bastante agradable para las próximas noches de este fin de semana. Para este próximo lunes y martes, se hacen presentes las probabilidades de lluvia con ello con un 30%. Las temperaturas máximas alrededor de 21 a 27 grados centígrados. Las mínimas se mantienen de entre 11 a 8 grados centígrados con un cielo mayormente nublado. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Les deseamos que pase un excelente día y nos acompañe. Tenemos invitados. 8 de la mañana, ya con 7 minutos. 8.7, la temperatura en Piedras Negras, 5 grados centígrados. Está en estos momentos la mañanera, la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero le quiero decir a usted que hemos rescatado parte del texto del presidente esta mañana. Y le informo que ya está confirmado. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que se decidió rifar el avión presidencial. El sorteo se realizará el martes 15 de septiembre, según se lee en el boleto que se venderá en 500 pesos cada uno, cuya distribución será de 6 millones. O sea, serán 6 millones de boletos. ¡Qué bruto! El mandatario reiteró que los recursos recaudados serán destinados a la compra de equipo médico. Repetimos, y es información de última hora. Ahora, hace un par de minutos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la rifa del avión presidencial. Cada boletito o cada cachito te cuesta 500 pesos. Si tú compras un cachito, te vas a poder ganar 20 millones de pesos. Con 500 pesos te puedes ganar 20 millones de pesos. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? Pues nada más son 6 millones de boletos. Nada más. 6 millones de boletos. Traes una posibilidad del punto 00000000 hasta que se te hinche el dedo. Así está. Esta rifa será el martes 15 de septiembre del 2020. Y me queda claro que los mexicanos comprarán los boletos a partir de hoy. Van a buscar comprarlos. 500 pesos cada boleto. 8 de la mañana con 9 minutos. Temperatura 6 grados centígrados. ¿Cómo hay enfermedades hoy por hoy, verdad? Enfermedades de las vías respiratorias. Luego está el coronavirus, que ese es un tema que ya detonó. Una alerta mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud. Hoy contamos con la grata presencia en el foro de la doctora Erika Chío. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. Muy buenos días. Con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Y bueno, doctora, hablábamos precisamente de las enfermedades de las vías respiratorias y cómo se ha incrementado lamentablemente. Así es. Especialmente en estas temperaturas que ahora sí que febrero nos está sacando a muchos de quicio con todos los cambios de clima, ¿verdad? Ha estado cambiando mucho las temperaturas en nuestra ciudad y esto también ha causado que nos esté causando muchas más infecciones de las vías respiratorias. Normalmente vamos a hablar de temas que pues están muy en la actualidad, que son el resfriado común, las infecciones de garganta, todo lo que son las vías respiratorias superiores. Hoy hablaremos específicamente de lo que es la bronquitis aguda y para empezar a hablar de la bronquitis aguda pues tenemos que preguntarnos qué es realmente la bronquitis aguda y qué son los bronquios. Por anatomía, nosotros en nuestros pulmones tenemos varias estructuras que como ya sabemos los pulmones en realidad son los órganos que nos ayudan en la oxigenación de nuestro cuerpo, de nuestra sangre y es a través de ellos que podemos tener una grata respiración. Sin embargo, en estos climas con temperaturas tan bajas está sucediendo que empezamos a tener lo que llamamos el resfriado común. El resfriado común viene como una infección de vías respiratorias que nosotros podemos estar utilizando chaqueta, guantes, gorra, pero si no tapamos las vías respiratorias, lo que es nariz, garganta, oídos principalmente, pues por ahí pasa el aire frío que inhalamos. Al momento de inhalar este aire frío entra a nuestros pulmones y la bronquitis pues viene siendo una inflamación de los bronquios que son unas ramas terminales de los pulmones, son las principales ramas de los pulmones y ya después se va dividiendo en ramas más pequeñas, bronquiolos, alveolos, pero los bronquios pues viene siendo precisamente las primeras ramificaciones de la tráquea que es por donde inhalamos el aire y llega el aire hasta nuestros pulmones. Se inflaman y se inflaman debido a diferentes causas, actualmente pues la principal causa son las infecciones virales. En estas temperaturas nuestro sistema inmune disminuye un poco y es ahí cuando estos virus como lo son el virus incital respiratorio, el rinovirus, el adenovirus, pues llegan a nuestro torrente respiratorio y nos generan esta inflamación en nuestros pulmones. Otra causa de la bronquitis aguda es la bronquitis alérgica y también lo que es la bronquitis irritativa, muchas veces a veces estamos en un bar o en algún lugar en donde hay mucha contaminación por el humo del tabaco o de cualquier otro tipo y como vemos pues los bronquios por su anatomía pues son parte muy importante de donde pasa el aire hacia nuestros pulmones. Con la inflamación de estas áreas también, como nuestro cuerpo es muy inteligente, el pulmón empieza a secretar una especie de moco, de mucosidad para proteger sus paredes precisamente y al suceder estas cosas pues empieza a generarse una obstrucción del paso del aire. Esto se traduce en una dificultad para respirar ya que la mucosidad está alrededor de estas paredes junto con la inflamación y nos puede empezar a generar problemas de no solamente dificultad respiratoria sino mucha tos. Es este típico paciente que no deja de toser, empezó con un resfriado y como complicación se genera entonces una bronquitis. El resfriado puede ser tratado muchas veces de manera solamente sintomática ya que el virus no requiere más tratamiento más que apoyo, soporte, no necesitamos antibióticos, recordemos que los antibióticos son para las bacterias, todo esto está manejado principalmente por infecciones virales. Entonces aquí lo que sucede es que esta acumulación de la mucosidad y la inflamación de los bronquios puede incluso generar tanta tos que nos genera dolor en el pecho, fiebre, todavía un poco más de síntomas gripales y algo que sí es muy característico es que cuando nosotros como médicos recibimos a los pacientes en el consultorio pues tenemos que hacer una exploración física adecuada y al escuchar los pulmones escuchamos una especie de sibilancias. Es como cuando nosotros queremos silbar con nuestra boca tratamos de cerrar la luz de nuestros labios para hacer este sonido del silbido. Lo mismo sucede en nuestros pulmones, empiezan a cerrarse por esta inflamación y este acúmulo de mucosidad y empezamos a escuchar lo que llamamos sibilancias. El paciente llega al consultorio y llega diciendo que escucha como un pillido y esto es traducido a precisamente la inflamación de esas ramas terminales de los pulmones y pues lo más importante aquí es comentarle al paciente que esto es algo que debe de mejorar, la bronquitis aguda es precisamente un padecimiento que no dura más de tres semanas. Entonces ya cuando estamos pasando por esto y dura más de tres semanas o ya la dificultad respiratoria es mayor, incluso si la fiebre, los síntomas de rinorrea como descurrimiento nasal, estornudos se vuelven peores, es muy importante acudir a consultar a un médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor no solamente es un resfriado que se complicó en una bronquitis sino que también puede ser una complicación ahora de una bronquitis y generar una neumonía o generar también a veces enmascarar lo que es el virus de la influenza. Entonces es muy importante que el paciente esté alerta de estos síntomas, acuda a un médico a consultar y la manera de prevenir esto es cubriendo nuestras vidas respiratorias, no es nada más ponernos chaqueta y salir a la calle, es cubrirnos la nariz, la boquita para no inhalar este aire tan frío que estamos teniendo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, sí. Fíjate que me llama mucho la atención lo que mencionas doctora porque cuando las personas adultas, las personas de la tercera edad con experiencia te dicen, cuando salgas de casa tápate la boca. Es lo primero que la mamá, tápate la boca y uno, ya ando bien hombre. A muchos no nos gusta que nos obstruyan las vidas respiratorias, pero hay que taparse. Dice una persona, hola muy buenos días, pregunta la doctora, a mi esposo se le oye un silbido, entonces tiene que ir al doctor en estos momentos. Es importante que si ya estamos escuchando estas sibilancias, como lo digo, viene siendo por una inflamación de esas estructuras de los pulmones. Puede ser que si el paciente ya padece de, tiene antecedentes clínicos de asma, también en esta temporada se dan muchas veces las crisis asmáticas, pero mi recomendación sí sería acudir a un médico porque la sibilancia es una indicación de que los pulmones están sufriendo en este momento de esta inflamación y generando una dificultad para respirar. Habría que valorar completamente al paciente, en este momento lo más importante que podría yo aconsejarle a estos pacientes es mucha hidratación, necesitamos mucha hidratación para que la mucosidad que está acumulada en los pulmones, pues empiece a diluirse un poco y esta mucosidad, estas flemas, que decimos, empecen a salir, ya sea expulsándolas o absorbiéndose propiamente en nuestros pulmones. Hay diferentes tipos de tratamiento, no todos los tratamientos son iguales para cada paciente, existen tratamientos que nos ayudan con los síntomas solamente de la tos, de la congestión pulmonar, hay otros que son incluso nebulizaciones o este tratamiento con inhaladores en aerosol que contienen lo que son broncodilatadores, o sea, nos ayudan a abrir un poco estas vías respiratorias e incluso un poco de esteroides que son antiinflamatorios de estas estructuras. Pero lo más importante aquí es recomendar al paciente que no perdamos el tiempo y descuidemos este factor tan importante y que acudamos a un médico a revisarnos. Fíjate que dices una palabra muy importante, el tiempo, hay una persona que nos escribe y nos dice hola, muy buenos días, doctora, yo tengo más de 20 días con tos y fiebre, ya fui al seguro, pero simplemente no me he aliviado, más de 20 días, otro mensaje dice a mi mamá se le escucha un pillido, pero ya tiene años, le dio asma bronquial, le dieron las nebulizaciones y pues se pensó que no necesitaría más, el calor o el frío siempre se escucha así. Exacto, es algo muy, muy característico, como digo, la bronquitis puede ser causada por una infección viral, puede ser irritativa e incluso puede ser alérgica, hay personas que al ir a un rancho o a algún parque o algún lugar en donde se encuentre algún árbol o alguna estructura, algún alergeno, nos puede generar incluso la bronquitis. En este caso, 20 días con fiebre hay que revisar bien, bien. Muy importante también, no solamente la hidratación, se me pasó decir las vitaminas, escuchamos mucho el uso de la vitamina C para ayudar con el sistema inmune, estas bajas temperaturas que estamos teniendo en esta temporada del año, hacen que nuestro sistema inmune esté un poco más frágil, porque nos está ayudando con esta sensación térmica, y es importante que tratemos de comer lo más saludable y tratar de tomar las vitaminas esenciales, en este caso, pues lo que es la vitamina C es importante, la vitamina A, D también son importantes para ayudar a que nuestro sistema inmune por sí solo empiece a protegernos un poquito más de estas patologías. 20 días, pues estamos hablando de que ya es un poquito más de dos semanas, cuando es más de tres semanas ya estamos hablando de algo que es más severo, y es muy importante también que el paciente sepa que a veces lo último que se nos va es la tos, se nos queda esta tos porque es un reflejo de los pulmones que al estar inflamados y al tener un poquito de congestión, tienen este reflejo de querer, de hacernos toser, y muy importante recordar a los pacientes porque es algo con lo que yo veo mucho en mi consultorio, el hecho de que haya flemas y que sean verdosas no necesariamente significa que hay una infección bacteriana, nosotros es importante explicarle a nuestros pacientes que la acumulación de estas mucosidades dentro de los pulmones no es necesariamente a causa de una infección por bacteria, ya sabemos que los pulmones también secretan esta mucosidad para protegerse, el color de la mucosidad nos habla del tiempo también, es algo muy importante de valorar en conjunto y por eso la recomendación más importante es acudir a su médico. Así es, ya nos están preguntando muchas personas y ya se les está contestando vía whatsapp en donde está ubicada la doctora para que tengan un contacto directo con ella o bien el teléfono para que directamente ella les atienda. Doctora, muy agradecido por su visita. Muchas gracias, encantada. Gracias doctora, la doctora Erika Chío con nosotros, 821, vamos a regresar para platicar con nuestro buen amigo Alberto Flores, hoy hay un evento importante, un evento cultural muy importante, ¿le gusta el piano doctora? Le gusta mucho. Le gusta mucho, no hombre, hoy habrá un evento importante a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, pero de eso nos habla Alberto Flores cuando regresemos, no se vayan. Si hoy te levantas más temprano, si dejas el carro y agarras la bici, si escalas esa montaña a la que muy pocos han llegado, si cambias la rutina con un poco de ejercicio, ¿qué tal si en vez de regañarlos, avientas una cascarita con ellos? Y si volvemos a obedecer a nuestros padres, a abrazar a los abuelos y a demostrarle todo el amor a nuestros hijos, Coahuila no necesita de los políticos para ser un mejor estado. Coahuila necesita de ti, de mí, de todos. Y si empezamos hoy, en Coahuila, sí hay de otra. UDC. El Gobierno Municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. ¡Piedras Negras es tu ciudad! Disponible ya para App Store y Android. El regalo perfecto sí existe. Alejandro Filio en Río Grande Country Club. Viernes 14 de febrero, 8.30 de la noche. Alejandro Filio en su gira Trova Azul. Aprovecha la preventa al 878-1040318 y en boletopolis.com. Alejandro Filio, una experiencia inolvidable y solo en Río Grande Country Club. Una cosa es que no te caiga bien Y otra cosa es caerle encima Una cosa es aceptarles mucho Y otra cosa es aceptarles todo Una cosa es no querer despertarte Y otra cosa es no poder levantarte ¿Y tú? ¿Qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero, juntos por la paz El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras Realizan la rehabilitación de 21.390 metros cuadrados De carpeta asfáltica en la Avenida Alejo González Desde Avenida Lázaro Benavides hasta Avenida 16 de Septiembre Obras para todos Para que una ciudad crezca de verdad Piedras Negras se construye con hecho 8.25 en la mañana de este viernes Es viernes de espectáculo Es viernes hoy de disfrutar de buena música Es viernes de desestrés Es viernes de relajarte Viernes de llevar a la pareja, al hijo, a la hija, a la novia, al novio, a la suegra ¿Por qué no? A disfrutar de un evento importante en Piedras Negras Y qué mejor que nuestro buen amigo Alberto Flores Para que nos hable del tema ¿Cómo estás amigo? Buenos días, bienvenido Doctor Sergio, buenos días, gracias por la invitación Un gustazo recibirte Héctor Sergio, bueno, estamos aquí para promover el evento que tenemos hoy en la noche Son dos músicos que son prácticamente de escuela alta Uno que tenemos en el orgullo que es Nigropetense, que es Alejandro Vela Él terminó sus estudios de licenciatura en piano y posteriormente terminó lo que fue la maestría en piano Y viene a ser un dúo con un músico, un nuevo talento que ha sido reconocido varias veces por el New York Times Y por el Orfeo's Orchestra también ha sido reconocido Y has de cuenta que es un compositor de Argentina Y viene a ser un dueto que están pensando en proyectarlo, en lanzarlo para una gira por Asia Ándale Y está muy interesante Él toca el bandoneón, aparte de componer su propia música O sea, es intérpreta en bandoneón Y viene a ser un dúo con el piano que tiene Alejandro Vela Ayer lo estuve viendo ensayar en el teatro con el piano de cola grande que tenemos Con el Steinway Y realmente se van a llevarnos sorpresas los que nos visiten hoy en la noche al teatro Para ver cómo va a ser el performance que traen ellos Ahora, es un evento de verdad de primer nivel, Alberto Que no estamos acostumbrados con... Porque es la verdad, eh O sea, no estamos acostumbrados Sabemos del talento y de la capacidad de Alejandro Vela Emanado de la Casa de la Cultura Y que ha visitado los principales foros del mundo Orgullosamente piedraneras Y creo que a veces no cobijamos a nuestros talentos, eh O sea, no les damos la difusión como debe Como a este maestro Alejandro Vela y Juan Pablo Jofre ¿A qué horas va a ser el evento, Alberto? El evento es a las 8 de la noche, hoy Vamos a empezar con tercera llamada a las 7.30 Váyanse temprano Queremos hacer una alfombra roja Traemos ahorita el proyectito Quiero ver si llegamos al día ese A la hora del día Quiero hacer una alfombra roja para que se tomen la foto Ahí con prácticamente la apertura del teatro Con la nueva temporada Y este... Y queremos empezar puntuales 8 de la noche 8 de la noche Todos los boletos están agotados Excepto unos poquitos que te quedan a ti aquí Sí, aquí los tengo guardados Quiero que sepa el público que tenemos una, este... Vamos a hacer una lista de espera Es que hubo personas que probablemente se llevaron 6 boletos Y como es entrada libre Probablemente como no te costó A lo mejor digan, ¿sabes qué? 4 no fueron Y nomás fuimos 2 de los 6 boletos que tenía Entonces, para las 8 o 10 Yo ya sé cuántas personas podemos acomodar en las butacas Y se trata de que todo el pueblo disfrute Claro Para que tengas una idea Si tú algún día te invitan a estar en Japón Bueno, en Malasia Y te dicen, ¿sabes qué? Vamos, este... Con el grupo que vayas de visita Te dicen, vamos al, este... Vamos al teatro a escuchar una música clásica De un pianista excelente que fue manado de Juliet Y casualmente te podrías encontrar con un Alejandro Vela En aquellos países Entonces, si realmente anda por todo el mundo Pues qué mejor que tenerlo aquí en la sala de tu casa, ¿no? No, y solamente te va a costar salir de casa Abrigarte bien Y asistir y disfrutar precisamente de este evento Así es ¿Cuánto tiempo dura? El evento dura un minuto veinte O sea, en sí lo que es el programa Y ya posteriormente los que se quieran tomar fotos con ellos En lo que vamos a traer de la alfombra roja Bueno, eso ya depende de cada quien Claro, 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 claro Pues es un evento de primer nivel, repito Juan Pablo Jofre y Alejandro Vela Ya lo vieron ustedes en pantalla Hoy a las ocho de la noche en el Teatro de la Ciudad Ahí está el banner precisamente De verdad que da un gustazo recibir buenas notas Y esta es una de ellas Sin duda alguna Este es un evento que no nos podemos esperar, Alberto Y hoy comienza tu agenda laboral Básicamente al público, ¿eh? Prácticamente sí Ahorita ya tenemos reservadas Digo, claro, que son para diferentes eventos Como grabaciones y etcétera Pero ahorita ya tenemos como 32 eventos Ya programados para este Fecha reservada Claro, qué bueno Eso es bueno, ¿eh? Así es Y le han dado un zarpazo de tigre Y el teatro de la ciudad Así es Todavía faltan detallitos Pero vamos avanzando a paso firme Qué bueno Pues firme, pero seguro, ¿no? Así es Muy bien Pues aquí tengo boletos Tengo nueve boletos dobles Nueve boletos dobles Para la gente que quiera asistir Necesito nueve fotografías Con el señor Alberto Flores y yo En estos precisos instantes Viéndonos en Red 12 Los hechos a detalle Fotografía Puede ser selfie O puede ser la pura pantalla Como usted quiera Nombre, por favor Y teléfono para agilizar el tema Nombre y teléfono Y son nueve Nueve Este Paquetitos Para que usted vaya Y disfrute de esta música De Alejandro Vela Y Juan Pablo Jofre Nueve Así que De verdad Está increíble Yo iría Tengo un noticiero Pero sin duda alguna Ahí mandamos a alguien A que cubra el evento Muchas gracias No, hombre, gracias a ti Te agradezco mucho, Sergio No, no Y éxito en esta nueva encomienda Muchas gracias Que sé que lo harás muy bien Gracias Alberto, amigo Gracias por venir A tus órdenes Son las 8 con 30 en la mañana Hacemos una pausa comercial No se vaya Nosotros ya volvemos En comunidad infantil y preescolar Vizcaya Tus hijos serán atendidos y amados como en casa Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño Bajo el método pedagógico Montessori Desempeñando actividades en instalaciones especiales Con ambientes que fomenten el movimiento Creatividad y otras cualidades importantes Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción Paseo de las Pinajas número 2000 Llama e infórmate 117-4692 Nuevo ciclo escolar 2020-2021 En Coahuila ya puedes preinscribirte Para nuevo ingreso en secundaria Las fechas son del 4 al 10 de febrero Entra a la página de internet inscripciones.org O descarga la aplicación Alumnos Coahuila Ten a la mano la CURP de tu hijo ¿Qué esperas? El trámite es gratuito Con mejor educación Fuerte Coahuila es Quality in Piedras Negras Te invita a conocer sus salones totalmente renovados Para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta o con banquete Quality in un lugar especial para tu evento especial El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras Realizan la rehabilitación de 18,298 metros cuadrados De carpeta asfáltica en Bordo Sur Desde la Rotonda 1850 hasta la Avenida Centenario Obras para todos Para que una ciudad crezca de verdad Piedras Negras Se construye con hechos Siempre hagas como yo Si la gasolina es de la línea Gasco Es confiable No batalles tanto No batalles tanto Te atendemos rápido No pierdas tiempo Ven y échale confianza Échale confianza Gasco ofrece confianza Servicio exacto Si la gasolina es de la línea Gasco Mi tanque voy a llenar Gasco Donde se genera confianza No toda el agua potable del planeta Es apta para nuestro consumo Y el acceso a ella en muchas casas Es muy difícil Nuestra ciudad se abastece del río Bravo Que es muy vulnerable al cambio climático Y a la contaminación Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS Donde expertos analizan permanentemente Los contaminantes Y es tratada para que por fin sea potable Después es conducida por una tubería A nuestros hogares En Piedras Negras tenemos agua potable Las 24 horas del día CIMAS Estamos trabajando 25 minutos y serán las 9 de la mañana 25 de la mañana La temperatura en Piedras Negras En los 7 grados centígrados Confirmada Confirmada La rifa El sorteo 15 de septiembre 15 de septiembre Fíjate la fecha Y seguramente también habrá box ese día Bueno 15 de septiembre Será el sorteo De la lotenal O sea de la lotería nacional Para la asistencia pública Para llevarse a casa El avión presidencial Fíjate nada más El costo del boleto Es de 500 pesos por cachito Junta 5 amigos O papá Mamá Cuñado Cuñada Y alguien que ande Ahí también de acople Y te juntas 100 pesos cada quien Y te compras un boleto Grupos de amigos En el trabajo ¿Verdad? Compadres Júntense Cachito de 500 pesos Si le llegas a pegar Te puedes llevar hasta 20 millones Por cachito Una buena lana Una buena lana Así que ¿Se van a vender como pan caliente? Me queda claro que sí 15 de septiembre Confirmado ya El evento de la rifa Del avión presidencial Esta mañana a las 7 con 19 minutos Y unos cuantos segundetes El presidente del país Señaló que es Confirmado El sorteo De la rifa Del avión Presidencial Así Así de plano 8.36 Mañana Mañana Hay un evento Bien importante Para los cronistas De todo el estado de Coahuila Mañana El profesor Otto Chover Que es un colaborador Que es un amigo Que es parte De Red 12 Desde el inicio Mañana Él asumirá La titularidad Precisamente Como el mero mero De los cronistas En la entidad Así de plano Se la pongo Mañana será un día Importante para él Y esto Es lo que va a pasar Escuche Contando con la presencia Del alcalde Claudio Bres Y otras personalidades Este sábado En la pirámide Del sol De la plaza De las culturas Se realizará La 67ª Reunión Ordinaria De la asociación De cronistas E historiadores De Coahuila En dicho encuentro El colaborador De grupo Zócalo Otto Emanuel Schober Gutiérrez Asumirá la presidencia De dicho organismo Por el periodo 2020-2021 Quien además Tomará protesta A los nuevos miembros Del consejo directivo Invitó a la ciudadanía A acudir Ya que se impartirán Una gran variedad De conferencias Por parte de especialistas En historia De toda la entidad Que enriquecerán La cultura general De los asistentes Otto Schober Detalló que el evento Iniciará el sábado A las 9 de la mañana Abierto a todo el público Mientras que el domingo Será únicamente Para miembros De la mencionada asociación Así es Tenemos la asamblea Número 67 Que en esta ocasión Se va a efectuar En Piedras Negras Una asamblea Muy significativa Tenemos cambio Del consejo directivo El alcalde Claudio Mario Bres Garza Ha confirmado Su asistencia Para tomar La protesta Al nuevo presidente De la asociación Que recae En su persona Así es Fui elegido Para el periodo 2020 2021 Y Un servidor Tomará la protesta A los integrantes Posteriormente Del consejo directivo El alcalde Únicamente Al presidente Esto va A tener Como escenario La plaza De las culturas En la pirámide Del sol A partir de las 9.30 Es un evento Público No únicamente Es la inauguración Y la toma De protesta Del nuevo presidente Sino también Tenemos Un Una serie De conferencias Muy interesantes Entre personas Notables En la En la entidad Que tomaran parte Ese día Con imágenes De Salvador Hernández Para Superchannel 12 Armando López Capetillo 20 minutos ya Y serán las 8 de la mañana Oiga Acuérdese que hoy Es la feria del empleo Hoy es la feria del empleo Hoy Si su marido Está ahí acostadote Ándele Órale A bañarse A lavarse los dientes A peinarse bien Perfumito Usted mientras le plancha La camisa El pantalón Y que vaya bien presentado A buscar trabajo Porque trabajo hay Hoy Hay una feria del empleo En Piedras Negras Y hay que aprovechar Precisamente Esta oportunidad De trabajo Más de 14 empresas Tienen vacantes Disponibles Tú no estás a gusto En tu chamba No te gusta Donde estás Porque tu patrón Te trata de la patada No te gusta Donde estás Porque no te gusta Trabajar el sábado O no te gusta Salir tarde O no te gusta Simplemente el ambiente O no estás A gusto Pues En donde te encuentras Busca trabajo Hoy hay una oportunidad Para que tú Tengas trabajo Ve A la A la A la sección 38 Con tus 14 Printforms Son 14 Empresas Imprime 14 formatos Llénalos Con letra Legible ¿Qué quiere decir Legible? Que todos le podamos Entender Y que no andemos Descifrando tu nombre ¿Verdad? Pon cosas que son Verdaderas No pongas 90% de inglés ¿Te puedo hacer una Entrevista en inglés? Este Ahorita no ¿Verdad? Pon cosas que sean Ciertas Si no terminaste La universidad Si te quedaste A medias en la prepa O nada más Tienes escolaridad De secundaria O de plano No tienes Ponlo Ponlo Porque De acuerdo A la información Que tú des Es Donde te pueden Colocar Luego te ponen En una parte Donde no sabes Nada Porque tú Diste información Falsa Y quedas mal Pon lo que es Nada más Sé honesto Y llega temprano Y llega bañado Y lávate la boca Y llega boleadito Y bien planchadito La imagen Dice más que mil palabras ¿No? Así que Así hay que ser Así hay que ser Son las 8 con 41 minutos Y la temperatura En Piedras Nenas En los 7 grados centígrados Si tú mi amigo Eres mesero El próximo lunes Hay algo especial Para ti Mira Magdalena Rodríguez Lleberino Coordinadora de Turismo En el municipio Deó conocer Que el próximo lunes 10 de febrero Iniciará el curso Taller Calidad En el servicio Enfocado principalmente A restaurantes De la localidad Detalló que consta De cuatro módulos En cuatro lunes consecutivos Que será impartido Por un chef Profesional Que proviene De Saltillo Con formación En Italia Y amplia experiencia En ese tipo De capacitaciones En el estado Estableció Que la intención Es que se optimice El servicio Que los meseros Ofrecen En los diversos Restaurantes Con el fin Con el fin De mejorar La experiencia De los clientes Tanto locales Como foráneos Fomentando Aún más Su visita Rodríguez Lleberino Aseguró Que el curso Será en la Plaza De las Culturas Y entre los temas A abordar Están la preparación De una estación Equipo de operación Para la atención Del comensal Y servir los alimentos Para que se inscriban En este taller De servicios Es un taller Este específicamente Para los meseros Donde les vamos A dar una capacitación De cuatro lunes consecutivos Esta capacitación Nos les va a dar Un chef Que viene De la ciudad De Saltillo Es una persona Muy capacitada Que ha estado Dando cursos En la Secretaría De Turismo También En lo que es Este El sector Gastronómico En Saltillo Es un chef Que tiene Sus estudios En Italia Y que ha estado En restaurantes De dos estrellas Michelin Entonces creemos Que tiene Una gran capacidad Y sobre todo Este Mucha experiencia En el servicio ¿Qué es lo que se busca Con esta capacitación? Se busca Mejorar el servicio De Piedras Negras En cuestión De meseros Sabemos que Entre mejor atención Y entre más preparados Estén Pues va a ser Un mejor servicio Y eso Que hace Que la gente Vuelva con más gusto A Piedras Negras Que digan La comida Sabemos que es deliciosa En Piedras Negras Porque así No la han hecho saber Muchas personas Y aunado a esto Un buen servicio Una buena atención Pues qué mejor ¿Verdad? O sea Ya Es el La cereza Del pastel Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Ya lo saben A nuestros amigos Meseros Tienen una excelente Oportunidad Ahí está Una excelente Oportunidad De crecimiento De verdad Hombre Prepárense Y no solamente Saludos a los meseros A todos Comunicadores Arquitectos Abogados Meseros Dentistas Hay que prepararnos Constantemente Hay que crecer Hay que actualizar Hay que renovar No hay que quedarnos Si es bueno Quedarnos con la vieja escuela ¿Verdad? Pero por ejemplo Nosotros los comunicadores Los que somos De los viejitos Pues hay que atorarle Al tema de las redes sociales Al tema del internet Al tema de Todo esto Que se utiliza ahora En las plataformas No quedarnos Con el lápiz Y la pluma Arrastrar el lápiz Como lo hacíamos antes Voy con Salvador González Algo pasó En el Santiago B. González Increíble Adelante Chava Te escucho Y también te veo Y no precisamente Deporte Mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz Te saludo Con mucho gusto En esta mañana Muy buenos días A la audiencia Que nos ve Y nos escucha A través de la radio El Santiago B. González Que se encuentra A un costado Del edificio De bomberos Y protección civil Para que la gente Mejor lo ubique Nos encontramos En el perímetro Donde Se llevó a cabo La pasada feria Del municipio De Piedras Negras Que este lugar Fue habilitado Precisamente Para llevar A cabo Esta feria Municipal Aquí nos encontramos En el perímetro Al fondo Del Santiago B. González Y vaya problema Que se genera En este lugar Como podemos apreciar En la imagen Que estamos mostrando A esta hora De la mañana Pues vamos recorriendo El perímetro Delimitado Con malla ciclónica En esta área Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Avanzando Porque Parece increíble Como bien mencionas Se han robado Treinta metros Aproximadamente De malla ciclónica En esta zona En esta área De las personas Metros Se llevaron De malla ciclónica Como que Las ratas De dos patas Se están llevando En partes La malla ciclónica Del Santiago B. González De esta área Que delimita Precisamente El espacio Deportivo De esta zona Ubicada acá A un costado De Guane Frente a la sección Quinta De Maestros En donde se encuentra El Santiago B. González Y ahí vamos Avanzando Para mostrarte La parte Que ya quitaron Estas personas Y recordemos Que en días anteriores A través de La licenciada Mirta La Barrera También Daba a conocer El daño Que era ocasionado A los centros comunitarios Del municipio De Tierra Negras Con el vandalismo Donde Dañan vitrales Dañan puertas Y todo este Daño al municipio Bueno Ahora Fue el Santiago B. González Ahí Estamos mostrando Todavía Aquí en esta área Si podemos pasar Mira Aquí pasamos Esta área Es la que se están Llevando Del Santiago En la malla Ciclónica De esta zona Me traigo a ver ¿Cómo no se roban Las escobas Y las palas Pelados flojos? ¿Verdad? Nada más Lo que les conviene Qué lamentable Salvador Que esta gente No entienda Que cuando se roban Algo Nos pega Todos esto Es una obra Del Auditorio Santiago B. González Ahí estamos Pidiéndole a la autoridad Casi exigiéndole Que se pongan A trabajar Y cuando lo hacen Hay gente viva Hay gente Sinvergüenza Que lamentablemente Solamente se dedica A dañar Lo que nos cuesta Lo que nos cuesta A todos Como ciudadanos Se robaron La malla Ciclónica En el Auditorio Santiago B. González Ahí donde alguna vez Pusieron la feria Que la verdad Fue un vil fracaso Pero bueno Se llevaron Toda la malla Ciclónica Ojalá Y demanda Del municipio Chava Sí Efectivamente Y tengo por seguro Que así va a ser A través De alguna investigación Como podemos apreciar aquí Estamos aquí en la esquina Y aquí Como que no pudieron Quitar esta parte La que vemos aquí en la esquina No pudieron quitar Esta parte Y la dejaron tirada En esta esquina Y de ahí Le siguieron Por la otra esquina Para llevarse La que estaba instalada A espaldas De este recinto Del Santiago B. González Pero se lo están llevando Se lo están llevando En parte En este modo hermoso Porque el miércoles Se llevaron una parte De 15 metros Y luego Ayer por la noche Regresaron otra vez Estas personas Para llevarse Otra parte Y así poco a poco Se están robando La malla Ciclónica Este que vemos aquí en pantalla De que mira Aquí despegaron En parte ¿Cómo la podemos apreciar? Sí Ahí está Sí, sí, sí Esta parte La despegaron De este lugar Y ahí poco a poco La van enrollando Para llevarse Esta malla Esta malla Ciclónica Que fue instalada En esta área Del Santiago B. González Qué bárbaro Sinvergüenzas Y malandretes Ojalá los detengan Y los encierne En la cárcel Y que se pongan A trabajar Muy mal Ojalá y el municipio Ponga denuncia Contra quien corresponda Y O contra quien resulte Responsable Y la sanción Sea fuerte Chavita Te agradezco mucho El reporte Esta mañana fría De viernes A las 8 con 49 Nos vemos en punto De las 12 En el programa El reportero urbano Gracias Chava Muy buenos días Andele buenos días 8.50 Hacemos una pausa Ya se fueron los boletos Regresando de la pausa Mostraré las fotografías No se vayan Nuevo Derm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuevo Derm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Sí señor Yo soy de rancho Y una Ford es lo que traigo Un motor bien poderoso Su tecnología me tiene asombrado Aluminio por fuera Rines bien preciosos Cabará en la reversa Mayor su potencia Se siente en el torque Este es mi Ford Lobo Distribuidor Ford Jacobo Rodríguez Motors Ford Piedras Negras El gobierno de México Y el gobierno municipal De Piedras Negras Realizan la rehabilitación De 21.390 metros cuadrados De carpeta asfáltica En la avenida Alejo González Desde avenida Lázaro Benavides Hasta avenida 16 de septiembre Obras para todos Para que una ciudad Crezca de verdad Piedras Negras Se construye con hechos Si buscas calidad Frescura Y precio No te preocupes Ven a Merco Tomates a la vez A 19.99 el kilo Elote blanco A 3.99 la pieza Filete de pollo en sí A 34.99 el kilo Y pierna de cerdo con hueso 44.99 el kilo Vigencia el 10 de febrero No te preocupes Ven a Merco Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Gracias por su preferencia Continuamos con los últimos detalles Del pronóstico del tiempo Durante esta tarde El termómetro aumentará Hasta marcar 24 grados En la temperatura máxima Las condiciones de cielo Permanecen mayormente soleado Durante el resto del día Y para esta noche El termómetro descenderá Hasta marcar tan solo 6 grados En la temperatura mínima Para este fin de semana Excelentes noticias El termómetro aumenta Hasta marcar 27 grados centígrados Las mínimas cálidas y agradables Alrededor de 16 a 15 grados centígrados Pero a diferencia De este fin de semana Prepárese para este Próximo lunes y martes Ya que se presentarán Probabilidades de lluvia De hasta un 30% Las temperaturas máximas Se mantienen alrededor De 27 grados centígrados Las mínimas Descenderán hasta marcar De 11 a 8 grados centígrados Con condiciones de cielo Mayormente nublado Esta es la información Del pronóstico del tiempo Y nos despedimos Compartiéndole la fotografía Que usted nos mandó En el centro de mensajes Del bello amanecer De aquí de la ciudad De Piedras Negras Muchísimas gracias Por esta hermosa fotografía Así amanece La ciudad de Piedras Negras Hoy viernes Mes de febrero del 2020 Muchísimas gracias Le deseamos Que pase un excelente Fin de semana Y quédese en la programación De Super Channel 12 Muy buenos días Seis minutos ya Y serán las 9 de la mañana Gracias a la gente Que nos escribe en el Facebook Nicolás Contreras dice Excelente viernes Mi estimado amigo Saludos Héctor Sergio El moreno de los deportes Ernesto Ramírez Y a la licenciada Bruno Muchas felicidades Gracias Violeta Rodríguez Buenos días Saludos desde Allende, Coahuila Saludos Allende, Coahuila Gracias por vernos Ángel Luna Buenos días Diga Héctor Sergio Y el puente del seguro Que está en mal estado Y no pueden cruzar Los discapacitados Ni por el puente Ni por las avenidas Estoy de acuerdo con usted Subirte ese puente De verdad es un riesgo Yo Si en serio Que es un riesgo Yo No sé si el municipio Tenga contemplado Verificar Y ver si en realidad Funcionan los puentes Peatonales de Piedraderas Como esos Que hemos mencionado Ah si hoy voy Carmen Villegas Buenos días Dios lo bendiga Gracias Buenos días Héctor No nada más el 14 de febrero Se muestra el amor Se debe demostrar Cada mañana Los 365 Pues yo sé Yo estoy de acuerdo Con usted Por eso le digo Que la próxima semana Es la semana De la mercadotecnia Porque pues nada más La próxima semana Empezamos todos a regalar Manuel Salvador Ramos Buenos días Elizabeth Ramírez Señor Héctor Sergio Yo quiero boletos Para ir al teatro El día de hoy Ya tengo los ganadores De los boletos Pero eso es en breve Porque tengo que hablar De Servigás Si no me regañan Y me corren Servigás Servigás Río Grande Pedidos 878-78-206-18 Horarios de lunes a sábado De 7 de la mañana A 10 de la noche Y el domingo También abren 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Es Servigás Río Grande Agua calientita Comida calientita Servigás Río Grande No batalles Caramba No batalles Ahora si Vamos con las fotografías Del día de hoy Los ganadores De Aquí los tengo De hecho Ya los mandaron Al staff Ahí está No, no Mira que pelado Tan guapo Ese de la corbata ¿Quién es Profesor Pedro? Vamos a ver Dice Los ganadores Son Marco Sánchez Carolina Campos René Daniel Orozco María Ibarra Claudia Ramos Oye En la mayoría Salgo con los ojos cerrados O apretando los labios Estoy trabajando Estoy trabajando Alberto Sánchez No cree usted Que quiero ir al baño Ni mucho menos Alberto Sánchez Rita Vega Marta Teresa Montenegro Y Ana Beatriz Plata Es Y a la otra voy a agarrar pose Salgo medio deformadón Ahí Marco Pues así está uno también Profe Así está uno también ¿Verdad? Gracias productor Por siempre adelantarme Y motivarme Diariamente Marco Sánchez Carolina Campos René Daniel Orozco María Ibarra Claudia Ramos Alberto Sánchez Rita Vega Marta Teresa Montenegro Y Ana Beatriz Plata Gracias por mandarme Esas fotografías Le quiero mandar un saludo A la señora Diana Monsiváis Que ayer Me la topé En un centro comercial Porque fue jueves De Trípoli Y me tocó la botana Por eso vengo Medio descompuesto Ayer Me topé A mucha gente En un centro comercial Pues es cliente De nosotros ¿Lo puedes decir Producero o no? Pues en el mirador Ahí fui Y compré la carne Ahí en el mirador Oye que rica carne Que rica carne Ayer me topé Mucha gente Al buen Gillo También me lo topé Ahí Que trabaja Ahí en el mirador Me dijo Héctor Sergio Nunca me saludas Nunca me saludas A la gente Que me preguntó Por Ramírez Que si estaba bien Que si está bien El señor Si están medio Locuas Pero anda bien A toda la gente Que me saludó Ayer en el mirador Muchas gracias De verdad Muy agradecido Nos vamos Profe ¿Qué tema hoy? El padre La crianza de los hijos El padre La crianza de los hijos ¿Por qué todos se acuerdan De la madre? Bueno y el padre No hace su función El padre también Tiene su reconocimiento Y claro Y decía un poema De Francisco Stanley Ya me voy Pero decía El brillo de la madre Es tan fuerte Que lo eclipsa Al papá El brillo de la madre Es tan fuerte Que lo eclipsa Al papá Nos vamos Gracias por su atención Feliz fin de semana Póngase el cinturón No maneje ebrio Y sobre todo Pásenla bien Aperto el cinturón Aperto el cinturón Aperto el cinturón CC por Antarctica Films Argentina